Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Olaya, yo soy profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Los saludo a todos desde Bogotá, a toda la comunidad latinoamericana, para invitarlos muy especialmente al próximo Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas. Ya vamos en el número 18. Lo organizaremos en conjunto con nuestros amigos del capítulo brasilero y de la Asociación Colombiana de Dinámica de Sistemas, como lo hicimos el año pasado. Va a ser un encuentro, como siempre, muy especial. Es la primera vez que lo vamos a hacer virtual. Esto significa una oportunidad especial para poder compartir nuestros trabajos, aprender Dinámica de Sistemas, tantas cosas que nuestra región latinoamericana necesita de este tipo de técnicas. Espero que nos veamos allá. Va a ser un encuentro realmente especial del 26 al 30 de octubre. Y bueno, allá nos veremos. Un saludo para todos.